Los fans de Juego de Tronos ya están contando los días que faltan para el próximo 17 de julio, fecha en la que llegará a despantallar la séptima temporada de la serie de HBO. Pero antes de que llegue ya sabemos muchas cosas que se han ido filtrando de esta temporada y la siguiente. La octava, que será la última. ¿Hay ganas de volver a Poniente? Soy Gustavo Maeso y aquí empieza tu Daily Fix del 15 de marzo de 2017. Juego de Tronos, esa saga de libros de fantasía a cuyos lectores su autor está torturando de manera inmisericordia. Alcanzó la fama cuando HBO lanzó su adaptación televisiva. Todos la conocéis, sois fans y estáis esperando que llegue su nueva temporada. Pero antes de que esto ocurra ya se han ido comunicando de manera oficial o filtrando de manera extraoficial muchos detalles de esta séptima entrega y de la siguiente, la octava, que será la última. Toda esta información la hemos juntado y publicado en un reportaje muy especial cargado de información que igual no conocías. Eso sí, la séptima temporada llega el 17 de julio y constará de tan solo 7 episodios y la octava llegará presumiblemente en 2018 y solo tendrá 6 capítulos. Por lo tanto, dos medio temporadas para ciniquitar la canción de Hielo y Fuego. Los fans de la serie ya se comen las uñas esperando. Los lectores de los libros ya tal. Ya hemos contado muchas veces que el nuevo Zelda Breath of the Wild es un juego repleto de sorpresas secretos y mil detalles escondidos en su enorme mapeado. Nosotros, desde el día de su lanzamiento, estamos publicando mucha información para ayudarte en la aventura un poquito. Ya que se trata de una aventura tan enorme, una pequeña ayudita en la localización de lugares y objetos importantes, pues nunca viene mal. Pero hoy nos hemos centrado en descubrir hasta 17 secretos en los que seguramente no habías reparado. ¿Sabes que puedes cabalgar sobre un oso salvaje? ¿Sabes que puedes hacer snowboard sobre tu escudo en las montañas de Hírule? ¿Sabías que si encuentras a un perro en el juego y le das tres manzanas te llevará hasta un tesoro cercano? Estas y muchas más maravillas escondidas en el juego te las desvelamos para que disfrutes más, si cabe, del nuevo Zelda. Y las que nos quedan por descubrir. Eso sí, ya sabemos qué pedazo de recompensa te da OVAP si le consigues las 900 semillas de coló. Una mierda, literalmente. Aunque es una mierda de oro. ¿Cuál quieres? ¿La píldora roja o la píldora azul? Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejo. Nosotros elegimos la píldora roja, claro, como Neo. Y como parece que ha hecho Warner Bros, que según algunas informaciones estaría trabajando ya en una nueva película de Matrix. Según esta información, Zach Penn, director de El Increíble Hulk o la inminente Ready Player One, están conversaciones con la compañía para escribir un borrador. Y hay interés potencial en que Michael B. Jordan, el actor de Chris o Pantera Negra, sea el protagonista de este reboot. Los creadores de Matrix, los hermanos hermanas Wachowski, no están involucrados en el proyecto, pero Warner quiere su bendición al menos para seguir adelante. Parece que Warner estaría buscando explorar el universo de Matrix como Disney hizo en su día con Star Wars, lo que no aseguró la presencia de ninguno de los personajes originales de la saga. Veremos lo que sale de aquí. Y deseando tener la oportunidad de volver a tomar la pastilla azul y entrar en el mundo de Matrix, que tantas alegrías nos dio a las amantes de la ciencia ficción de mi generación, terminamos este Daily Fix. Recuerda, volvemos mañana y si te lo pierdes, busca este y otros vídeos en IG en España, nuestro canal de YouTube y las apres gratuitas para PS4 y Xbox One. Hasta luego.